El cordobés, el cordobés Y también ahí vamos eso de verdad El cordobés, el cordobés como el torero No te caigas, no te caigas El cordobés, el cordobés para adentro Y lo hace fácil Ahí va, ahí está Blue Sky, el cielo azul En batería me quedo Porque lo hace lindo, tapón Esto es un tapón, tío No pisen el cable, cuidado con el cable ahí está la gente Es un tapón como una casa